Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Bacterias dañinas o cuerpo débil? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Pues muchas personas nos escriben y quiero contestar una pregunta porque me imagino que hay otras personas que tienen la misma pregunta. En ocasiones anteriores me han estado escribiendo a Metabolismo TV preguntándome sobre cierta bacteria. ¿Qué hago con esta bacteria? ¿Qué hago con este virus? Algo de eso, ¿no? Siempre la bacteria por su nombre y apellido, ¿no? Un amigo, un amigo seguidor de Metabolismo TV me escribe esta nota. Ya es como la tercera o cuarta nota que me escriben sobre este tema porque ya me veo obligado a contestarlo, pero a lo mejor lo que voy a decir les va a llamar la atención, pero es mi punto de vista y es lo que he visto en la investigación. Fíjense. Este amigo nos escribe así. Dice, siendo la Helicobacter pylori una bacteria tan común en el sistema digestivo, o sea, este amigo se refiere, hay una bacteria que reside principalmente en el estómago que se llama Helicobacter pylori y la medicina tradicional cuando una persona tiene acidez, tiene úlceras, tiene inflamación estomacal, pues le asignan la causa a la Helicobacter pylori. Ya en un minuto vamos a entrar en eso, ¿no? Pero me está preguntando de la bacteria Helicobacter pylori y muchas personas cuando mando a su médico, pues el médico le dice, no, es que tiene la bacteria Helicobacter pylori, que ha salido mucho en la literatura científica como una bacteria que está muy relacionada a los problemas gastrointestinales, problemas del estómago, de la digestión y demás. Hay muchas personas con problemas de la digestión. Es un tema con lo que nosotros trabajamos mucho en el tema del metabolismo también. Entre las personas que ayudan a bajar de peso o a controlar su diabetes, pues muchos tienen problemas digestivos y de hecho si no se resuelve el problema digestivo, tampoco se va a resolver ni la obesidad ni la diabetes. Entonces continúa el amigo preguntando, dice, me llama la atención que nunca has mencionado la bacteria Helicobacter pylori, aunque he visto todos tus episodios de Metabolismo TV, gracias. Dice, me gustaría saber cómo tratar esta bacteria y cómo evitar que nos perjudique nuestra salud. Recientemente me diagnosticaron esta bacteria como causa de un desorden en mi sistema digestivo. Ok, este amigo me escribe de hecho de Canadá, gracias por escribirme, ¿no? Pero voy a aprovechar porque otras personas me habían escrito y yo había evitado el tema, pero tengo la obligación de contestarle. Ok, fíjense, mire. Y esto que voy a contestar es algo que es mi punto de vista basado en mi opinión y en la investigación que he hecho y es el tipo de cosas que estoy comentando en el libro El Poder del Metabolismo y muy especialmente en el libro Diabetes Sin Problemas. Los diabéticos son las personas que más síntomas, enfermedades y complicaciones tienen, mucho más que los obesos. Así que no hay gente más enferma que un diabético. Los diabéticos padecen de todo, o sea se mueren 4 veces más del corazón que las personas que no tienen diabetes, se mueren 5 veces más de cáncer, el 75% de ellos padecen de alta presión, todas esas condiciones y muchos de ellos tienen problemas digestivos y por lo tanto tiene mucho que ver con todas esas bacterias estomacales, Helicobacter pylori y demás, ¿ok? Voy a la pizarra un momentito para explicar esto, fíjense, mire. Mi punto de vista y mi experiencia trabajando con más de 60 mil personas en el sistema NaturalSlim y las operaciones que tenemos en México, en Panamá, en Estados Unidos, en Puerto Rico, pues para que tengan una idea, en NaturalSlim en Puerto Rico, en 4 sucursales, nos visitan 500 personas semanales por sucursal promedio, ¿no? Así que se ven como 2 mil personas a la semana. Después que usted ve 2 mil personas cada semana, llega un momento que usted o aprende o aprende, ¿no?, porque la gente viene donde nosotros buscando soluciones. A ellos no le interesa la teoría, a ellos le interesa bajar de peso o que el médico le quite la insulina o que le quite la metformina o lo que sea, pero la persona que viene de un NaturalSlim no está interesado en la teoría, está interesado estrictamente en los resultados, por lo tanto yo me veo en la obligación de no buscar una excusa porque yo no puedo como el médico decirle, mira es que tienes una bacteria ahí, vamos a darte un antibiótico, ¿me sigue?, yo tengo que buscarle una solución al problema, ¿no? Entonces fíjense, mire, Helicobacter pylori, se llama Helicobacter pylori, ¿ok?, esta bacteria de hecho se llama así Helicobacter porque es una bacteria que da la impresión que la bacteria es como si tuviera las hélices de un helicóptero arriba. Como parte de la bacteria parece que tiene unas hélices de un helicóptero y por eso terminó llamándose Helicobacter pylori, es una bacteria específica que crece principalmente en la mucosa, o sea que es la pared del estómago, de hecho el estómago está un poquito más arriba que eso, ¿no?, por acá, por acá, a veces nos presentamos que es acá abajo, pero no, es acá arriba, acá abajo lo que están son los intestinos, pero esa bacteria crece en la mucosa y esa bacteria tiene mucho que ver con inflamación, tiene que ver mucho con las úlceras, tiene que ver inclusive con tumores y con indigestión, entonces se ha puesto muy de moda la Helicobacter pylori, ¿por qué?, porque esto se descubrió en 1983, se descubrió en 1983 que aproximadamente el 60% de la población tiene esa bacteria que se puede detectar dentro del estómago, ¿ok?, claro, esto es un descubrimiento importante porque se sabe que hay una bacteria específica, claro, hay 5000 bacterias distintas en el cuerpo, esta es una de ellas, ¿no?, y esta es una que casi exclusivamente ataca la pared del estómago y el principio del intestino, ¿no?, pero ¿qué pasa?, esto luego se convirtió en una mina de oro para la farmacéutica, porque entonces ¿cómo es que se tratan las bacterias?, pues las bacterias se tratan con antibióticos, antibióticos, ¿ok?, pues entonces ahora una vez que se descubre esto, pues la farmacéutica corrió a buscar antibióticos ultra poderosos que mataran la bacteria, ¿ok?, yo le puedo decir que mi opinión y mi experiencia con esto, porque trabajo con gente enferma que está gorda, que está diabética y demás y no están interesados en teoría, están interesados en resultados, ¿verdad?, están interesados en bajar de peso, aunque el médico le quite la insulina, ese tipo de cosas, ¿no?, todo esto es un poquito así como una mentira, ¿no?, la mentira es esta, fíjense, una bacteria, una bacteria, ¿verdad?, cualquier bacteria, ¿ok?, es un organismo tipo parasítico, las bacterias para poder sobrevivir, las bacterias patogénicas, las que hacen daño, necesitan comer y necesitan comer y alimentarse de algo, igual que nosotros, ¿no?, entonces ¿dónde es que una bacteria prolifera?, una bacteria dañina, pues prolifera en un ambiente débil, el sistema inmune del cuerpo es un sistema perfecto donde el cuerpo tiene un sistema inmune que está compuesto de glóbulos blancos, macrófagos y demás, que es todo un ejército que está activo 24 horas al día y cuando entra una bacteria patogénica, de la que hace daño, el cuerpo la ataca y la mata, pero ¿qué pasa?, para que una bacteria que es un parásito pueda sobrevivir bien necesita que haya células muertas, que haya infección, que haya inflamación, que haya fiebre, que haya todo ese tipo de cosas, ahí es que las bacterias hacen fiesta, entonces usted puede observar que una persona que está en muy buena salud, usted le puede toser encima, toser con un virus y no se le pega y otra persona que está más débil, que come mal, que toma mucha Coca-Cola, come mucha pizza, mucho carbohidrato, está débil y cualquier cosita lo enferma, entonces ¿el problema realmente será la bacteria o será que el cuerpo está débil?, para mí, mi experiencia, mi punto de vista es que el cuerpo está débil, o sea los médicos pues tratan de hacerlo mejor, pero toda la medicina está guiada a los síntomas, no a las causas, por ejemplo, es como decir yo tengo un fuego aquí y ese fuego produce humo, ok pues yo si me dedico al síntoma, yo me voy a dedicar todo el día a soplar el humo, sin apagar el condenado fuego, entonces básicamente la Helicobacter pylori es una bacteria que empieza a corroer la pared del estómago cuando el cuerpo está débil, si usted quiere realmente vencer esa bacteria, pues usted le puede dar un antibiótico ahora y resuelve el problema por un momento, porque el pasto está soplando el humo, no está apagando el fuego, ¿no?, solución, si quiere realmente evitar esto, ok, empiece a buscar sus alimentos agresores, búsquese en MetabolismoTV, haga una búsqueda de alimentos agresores, aprenda a usar un glucómetro para que encuentre que alimento le están disparando la glucosa para arriba, que usted no se está dando ni cuenta y le están debilitando el cuerpo, porque cada vez que esa glucosa trepa por arriba de 130 le va a destruir el cuerpo y ahí es que vienen las bacterias a comer y eso inclusive para muchas personas es la causa del cáncer, así que a descuente de sus alimentos agresores, vigile su hidratación, vaya a su médico amigo y pídale que le hagan una prueba de inflamación, la prueba de inflamación mide cosas como la proteína reactiva C, proteína reactiva C, dígase a su médico que él sabe lo que es, si eso está inflamado y usted sabe que hay otra cosa que está pasando en el cuerpo, que no necesariamente es la bacteria, hay que reforzar el cuerpo para reforzar el metabolismo para que entonces el cuerpo se pueda defender y eso se los comento, ¿por qué?, porque la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.